El laboratorio del poder y el pulso punto HN presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos a este espacio de opinión, análisis y participación también de las personas que están pendientes de su programa Cuarto Poder. Le damos la bienvenida a cada uno de los rincones del país que nos sintonizan en este momento a través de las frecuencias de Radio Globo, a través de la web, en YouTube, en Facebook Live, también estamos como Globo TV Honduras. Las personas en el extranjero también que nos monitorean y pasan pendientes, les hacemos un agradecimiento extensivo en España, en Estados Unidos, de varios países en el extranjero nos mandan mensajes continuamente. Hoy es 16 de abril del año 2020, cumplimos un mes de estar en cuarentena obligada por la crisis del COVID-19. Un mes que no ha sido fácil para el pueblo hondureño y que ya hoy lo reflejamos quizás con un cierto cansancio de la población, de estar encerrados, la desesperación por no trabajar, por no generar ingresos en algunas familias. Hoy se ha visto que se está normalizando prácticamente el comercio en nuestro país, las personas están abriendo los comercios, los restaurantes, ya se autorizó la apertura de ferreterías y hay otros rubros que están solicitando también poder empezar a trabajar por lo menos un día a la semana. Tal es el caso del sector transporte, que no aguantan, se sienten asfixiados, dicen los taxistas, los empresarios del rubro de los buses, porque necesitan cumplir con sus obligaciones. Y al parecer, pues así se va a ir flexibilizando la actividad económica en nuestro país. Se habla de que en los próximos días también se les va a permitir a los restaurantes poder operar por lo menos servicio a domicilio para llevar a través de sus ventanillas nada más. En el caso de la ciudad de Roatán, se abrió por completo el comercio, con excepción de los bares. Pero ya están trabajando, hoy elaboraron todos los comercios en aquel sector del país, que no reportan ningún caso, que están aislados, pero han dado esa apertura. Ahora, ¿cómo lo miran los expertos? ¿Qué opinan? Hay preocupación por parte de los médicos, neumólogos, infectólogos, las personas que están pendientes de esta situación del COVID-19. Los que saben, a ellos es que tenemos que escuchar. Ahora, más adelante vamos a hacer el contacto con nuestros invitados para que nos cuenten, expertos en el área de la salud, para que nos cuenten qué repercusiones tendría esta situación de poder abrir prácticamente el comercio. A medio palo, sí, pero otros negocios que no están autorizados desde hace muchos días también están operando. negocios que están dentro de las colonias, barberías, salones de belleza, a escondidas, pero lo están haciendo porque las personas no aguantan. Quizás entendemos hasta cierto punto que tienen que llevar comida a sus hogares. En el caso de las ferreterías, no sabemos qué argumento válido utilizaron las autoridades para poder permitir esto. Dicen los de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción que no se puede parar la actividad de la construcción y quizás es cierto, hay una gran cantidad de personas en este rubro que no están generando ingresos en este momento. Imagínese usted cómo le vamos a decir a un ayudante de albañil, no salga. Cómo le vamos a decir a un albañil que gana 500 lempiras diarios, el ayudante creo que anda por 300 lempiras diarios, no salga, quédese en casa, si no está devengando esos 300 lempiras diarios. Cómo le vamos a decir a los constructores, a los contratistas, no salgan en este momento y también tienen compromisos que cumplir. Quizás ese argumento puede ser válido para la apertura de las ferreterías, para que por lo menos también a medio palo el sector de la construcción pueda operar en estos días. Es bien difícil y la verdad que existen posiciones encontradas, personas que se quejan, personas que no están de acuerdo con esta medida y otras personas que más bien quieren que ya se normalice la actividad económica. Cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su criterio, pero yo creo que independientemente de la opinión que tengamos cada uno, tenemos que escuchar a los expertos, son los médicos, son los médicos los que nos tienen que decir en este momento si es correcto o no, abrir el comercio en nuestro país y normalizar las actividades. Nosotros, estos últimos programas hemos estado hablando específicamente del tema económico, de las compras de emergencia, de los actos de corrupción que han sido denunciados, de los precios adulterados en dichas compras. Hemos estado hablando de ese excesivo presupuesto de 80 mil millones de lempiras que está destinado para utilizarlo en esta emergencia del COVID-19 y eso no quiere decir que nos hemos olvidado específicamente del tema de salud, no nos hemos olvidado de la pandemia y es por eso que hoy vamos a tratar específicamente el tema de los avances del COVID-19 en nuestro país y hacia dónde vamos. Tampoco vamos a dejar de un lado el tema económico, lo vamos a seguir profundizando en los próximos programas porque es necesario darle seguimiento a esos 80 mil millones de lempiras que no se tienen, no es que el gobierno los tiene y que están en una caja fuerte y que solo es de agarrarlos, son 80 mil millones de lempiras, por lo tanto también se va a ver difícil, el gobierno en estos momentos poder obtener esa cantidad, obtener ese presupuesto. Sabemos que vive de la recaudación fiscal, el gobierno en su mayoría, en un gran porcentaje, son más de 100 mil millones en promedio de lempiras que recauda el gobierno al año. Ajá, y los comercios están cerrados, no está recaudando la misma cantidad el gobierno y quizás por ahí va también el elemento de abrir las ferreterías. Recordemos que el rubro ferretero, el rubro de la construcción, es uno de los grandes aportantes en cuanto a impuestos en nuestro país. Por ahí puede ir la cosa también. ¿Qué privilegio tienen las ferreterías? Dicen algunas personas. Entonces abramos todo. Esas son las exigencias de algún sector. Pero bien, antes de pasar con nuestros invitados, miremos cómo va el avance del COVID-19 a nivel mundial. Fíjese que hay elementos importantes en esta actualización de estadísticas, porque países que tenían altos contagios, como Italia, que es uno de los países con más contagio en el mundo, ha mermado la cantidad de personas, la cantidad de casos positivos que surgen a diario. ¿Por qué razón? Pues algo están haciendo y tenemos que analizar nosotros como país que están haciendo estos países. Otras naciones, como Nicaragua, reportan pocos casos, pocos contagios. Y eso que Nicaragua es un país que no ha tenido las restricciones excesivas como los demás países de Centroamérica. Los niños siguen yendo a clases. La actividad económica sigue funcionando con normalidad. Los vuelos, las fronteras, las aduanas están operando. Y no se ha detenido la economía del sector. ¿Y por qué razón? Lo vamos a analizar esto junto a nuestros invitados. Mire usted, ¿cuántos casos reporta ya Italia hasta el momento? A nivel mundial se reportan más de 2 millones de personas contagiadas, 2.101.000 personas contagiadas, 140.000 personas han fallecido, 510.000 personas que se han recuperado. En países europeos, como Francia, se reportan 137.000 casos, 17.900 personas que han fallecido. En España ya se llega a los 182.000 casos, 19.000 personas también que han fallecido, pero se han recuperado 70.000 personas. Mientras tanto, en Italia, que es el caso que les mencionaba, que ha llegado hasta 168.941 casos y han fallecido 22.000 personas. En América sigue avanzando también el virus. Por ejemplo, en algunos países del sur de América, estamos hablando de Colombia, ya se reportan más de 3.000 casos. En Venezuela apenas se reportan 197 casos. En Brasil, llegando ya casi a los 30.000 casos, 1.700 personas que han fallecido, 441 casos en Bolivia, 11.000 casos en Ecuador, 7.000, perdón, 11.000 casos en Perú, 7.800 casos en Ecuador. Se les fue de control en este país de Sudamérica la pandemia. Y en Centroamérica, ¿cómo estamos? Es lo que les decía, mire, Nicaragua, a pesar de que no tienen esas medidas estrictas, solo reporta 9 casos. Solo una persona ha fallecido y ya se han recuperado 4 personas. Pero Costa Rica reporta 626. Mire usted la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua. 9 en Nicaragua, 626 en Costa Rica. En Panamá, 3.751 casos. El Salvador, que fue de los países con mayores medidas tomadas desde un inicio, antes de tener el primer contagio, ya reporta 164 casos. Guatemala, 196 casos. Honduras, 426 casos. Y 35 personas que han fallecido a causa del COVID-19. En Belice, este pequeño país, Centroamérica, reporta ya 18 casos de COVID-19. México, 5.800 casos. Estados Unidos, 640.000 personas contagiadas. Es el país con más contagio en estos momentos a nivel mundial. Y han fallecido 31.000 personas en Estados Unidos. Y para finalizar con América, en Canadá, también se reporta una gran cantidad de personas contagiadas. 28.000 y más de 1.000 personas que han fallecido. Así que esta es la realidad del COVID-19 a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Honduras, Cristian? Mostremos el mapa que nos proporciona la Universidad de San Pedro Sula, donde se reportan ya casos confirmados, 426 en nuestro país, 35 muertes, 9 personas que se han recuperado. Y en los departamentos, con el mayor número de contagios, está Cortés con 289 casos, Francisco Morazán, 58 casos, Colón, 28 casos, 20 en Atlántida, 10 en Lloro, 9 en Santa Bárbara, 5 en el departamento de Lempira, 2 en el departamento de Choluteca, 2 en Comayagua, 2 en el departamento de La Paz, y un caso que se reporta ya en Copán. Así que, esto es lo que sucede en nuestro país. ¿Por qué ayer solo se reportaron 7 casos positivos? ¿Por qué son pocos casos los que estamos viendo cada día? Porque son pocas pruebas las que se están realizando. Honduras, aseguran los expertos, necesita por lo menos realizar unas 500 pruebas diarias para conocer la realidad, para conocer los verdaderos casos, porque haciendo un promedio de entre 50 y 100 pruebas diarias, pues estamos ocultando quizás una realidad que podría ser catastrófica. Una realidad que cuando se empiecen a aplicar las pruebas rápidas, podemos encontrar cientos o miles de personas contagiadas. ¿Qué nos viene entonces durante los próximos días? Si se abre el comercio. Si seguimos con una vida normal, hay economistas que aseguran que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Pero los doctores dicen lo contrario, que hay que ser estrictos siempre en cuanto a las medidas de alejamiento y de restricción. Ya tenemos en línea al doctor Edgardo Valeriano, epidemiólogo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Platica esta tarde con nosotros. ¿Cómo está la situación del COVID-19 en estos momentos en el país y hacia dónde vamos en los próximos días con lo que está sucediendo en estos momentos a nivel social que ya prácticamente en las calles las personas andan con normalidad? Doctor Valeriano, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, periodista Ramón Ochoa. Saludos también al periodista Carlos Castro y a toda la gente de Radio Globo. Yo creo que en parte los pocos casos que se han detectado es muy cierto lo que usted dice. Deberíamos estar haciendo mínimo unas 2.000 pruebas diarias para poder saber para dónde va la situación y pruebas rápidas, pero eso no va a ser posible dado que es muy difícil conseguir estas pruebas y dado la gran medida de extremidades que hizo el IR junto con el gobierno de no traer las pruebas correctas con todos los equipos necesarios para hacer las pruebas. Esa es una cosa. La otra cosa es que estamos en la epidemia ahorita, en el punto de la epidemia donde se va hacia arriba y se aflojaron las medidas. ¿Cómo es posible que en San Pedro Sula, que es el epicentro de la situación y que hay una gran transmisión ahí, por lo que vemos, y a pesar de que no se están haciendo todas las pruebas que se deben de hacer, están apareciendo casos, están apareciendo casos en médicos, en enfermeras, en la población en general. Y desgraciadamente, como no nos dicen los datos, porque hay un mal manejo de los datos, no nos dicen si son más hombres o mujeres, las edades de la población, las ocupaciones, que es muy importante, porque si son a Matacasa, está diciendo que está circulando o si son de algunas industrias específicas y que hay que darle seguimiento. Miren el trabajo que han hecho, por ejemplo, en otros lugares como Nicaragua, depende en gran parte del seguimiento que le dieron a los contactos originales. Eso fue similar a como se hizo en Corea del Sur, como se hizo en Singapur, ¿verdad? Ellos tenían ya la experiencia del SARS, del SARS, primer SARS, el COVID-1 que se llama, ¿verdad? Este es el SARS COVID-2 o COVID-19. Y en el 2003, ellos en China, y entonces pusieron medidas estrictas en China en ese tiempo, del 2003, 11 provincias se cerraron por completo, más de 60 millones fueron puestos en cuarentena. Y la epidemia del SARS, que había empezado en noviembre del 2002, para julio del 2003, en Singapur, China, Taiwán, Corea del Sur, se eliminó con medidas altamente, podríamos decir, draconianas, pero que evitó que millones de gente en todos esos países fueran afectadas. Ahorita en nuestro país, como el ministerio dejó pasar, no le dio seguimiento, y ahí, los industriales, toda esta gente que apoya, o debía darse cuenta, que fue una metida de patas desde el principio. Nosotros, si se acuerda, en la primera semana, con el sector Manuel Sierra, que estuvimos ahí, decíamos que se estaban manejando muy mal los casos que habían llegado al país, positivos con COVID-19, los primeros casos. Si se les hubiera dado el seguimiento atropiado, no estaríamos con esta pandemia, por eso tendríamos comportamientos similares a Nicaragua, a Cuba, que lentamente va a ir subiendo, pero no la epidemia que está por venirse. Eso de contravenir todas las medidas, el gobierno, y digo el gobierno porque es la culpa, porque él es el que manda a los militares y a la policía para poner orden, pero desgraciadamente el gobierno ha sido incapaz de poner a la gente en cuarentena y llevarle todos los alimentos que necesitan. Entonces, esta situación que viene va a ser desesperada porque la gente ha respondido. Más del 70% de la población ha acatado. Yo estoy asombrado del esfuerzo que ha hecho la población, especialmente la gente de los barrios pobres, de venir, ponerse en cuarentena, incluso sin tener comida y agua en sus comunidades. Es decir, yo tengo que aplaudir a esa gente, como ha sido. Doctor, pero hoy no lo hemos visto así. Imagínense ferreterías grandes. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero acá hay ferretería donde el dueño estaba vendiendo las mascarillas a 80 lempiras y dijo que era la ley del más vivo. Hoy estaba asestada de personas, de vehículos. Y las calles están incluso hasta con tráfico, le cuento, aquí en Tegucigalpa. Entonces, al final nosotros criticamos estas medidas, pero nosotros también salimos. O sea, le digo que una gran cantidad de personas, no solo, yo creo que no solo las dos terminaciones que les tocaba salir hoy, sino que al final todo el mundo aprovecha la situación y pues tratan de esquivar los reteles policiales para hacer otras diligencias también. A mí me tocaba salir hoy y yo le dije a usted que no podía asistir porque hay que mantener, teníamos que mantener esta cuarentena para que no se vaya a dar el número de casos que se vienen encima cuando todos los análisis de los epidemiólogos, del doctor Tito Alvarado, que es una eminencia, está diciendo y rogándole a la población si el ejército de Honduras, un ejército totalmente que se ha plegado en este tiempo a seguir las directrices de los grandes empresarios y dejó, ¿verdad?, que ha permitido que sus oficiales que están cumpliendo con una labor allá al frente y denunciando la corrupción de este partido nacional, ¿verdad?, los ha permitido que sean, ¿cómo se llama?, que sean castigados por haber precisamente tratado de que las cosas hicieran correctamente. este alto mando del ejército es culpable en parte también de la situación porque no ha cumplido con la cuestión de mantener el orden y los empresarios han estado presionando, han presionado en Estados Unidos, allá los gobernadores se han puesto firmes porque Trump quería también que ya se abriera, pero ojo, ojo, y lo están diciendo, no solo lo digo yo, lo dicen todos los que saben de la situación, vienen y yo le pido aquí a la población que por favor se mantengan en cuarentena, que si sale debe haber un distanciamiento social, la gente en esos lugares, ¿verdad?, que han abierto sus negocios, no lo han hecho con la responsabilidad que han puesto los bancos, usted mira que en los bancos se mantiene un distanciamiento social de dos metros, todas las medidas que hay, se desinfectan los zapatos y las manos, o sea, se están proponiendo, han hecho con responsabilidad, pero gente de estas ferreterías ahorita que la gente ha hecho un gran esfuerzo, que no, que va prácticamente va a ser, no es que no vaya a servir, pero que va a venir cuando la curva va en ascenso, los casos van aumentando, es cuando se deben de aumentar las medidas, y entonces vamos a volver a la epidemia y la gente va a tener que ponerse en cuarentena, pero el gobierno ha sido totalmente incapaz, los empresarios estos le han torcido el brazo y las consecuencias van a ser grandes. Hasta cuándo se estima, doctor, y es una pregunta que nos hacemos todos, cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación, probablemente un mes más en cuarentena sería muy lógico, estamos hablando de mayo, porque ya hoy el gobierno va a anunciar que se va a extender por una semana más o dos semanas más la cuarentena, aún no lo han hecho oficial, pero es un hecho que así va a ser, después nos imaginamos que el mes de mayo va a funcionar también a medio palo, así como estamos viendo en este momento, incluso pueden habilitar el transporte una vez a la semana, pueden ir habilitando otro tipo de comercios, restaurantes y otros comercios básicos, ajá, supongamos que en mayo, después en junio, julio, también vamos a estar con una especie de cuarentena, quizás no como en este momento, sino que un poco más flexible, en agosto, septiembre, más o menos, para tener una idea, ustedes como expertos, usted como epidemiólogo, cómo estima que puede avanzar este virus en nuestro país, o reducir, aplanar esa curva, y cuándo entonces estaríamos regresando a la normalidad. Mire, en primer lugar, yo creo que en las dos ciudades grandes, y sobre todo en San Pedro Sula, no se debió hacer lo que se hizo hoy en la mañana, y aquí en Tegucigalpa, si las estas ferreterías no estaban preparadas, es un acto criminal de lesa humanidad la cual están cometiendo estos empresarios y hacer lo que están haciendo, como usted pone el ejemplo de la mundial, un individuo totalmente apatria, un individuo que agarró las mascarillas y hizo negocio con ellos y el gobierno se lo ha permitido igual que muchos otros empresarios que han acaparado los productos y han aparecido en manos y que las están vendiendo a 200, 300 lempiras las mascarillas. Hay algunos empresarios que en realidad tienen una cuestión social y están vendiendo las mascarillas a un precio razonable. miren, hay sitios y varios lugares donde se pueden abrir, por ejemplo en el campo la gente seguro que va a ir a trabajar, pero entonces hay que explicarles y ellos trabajan separados y trabajan separados manteniendo una estancia de dos metros y a la hora incluso de intercambiar de comer y todo que mantenga una separación de dos metros. Igual puede pasar con algunos albañiles y otra gente pero la gente en las colonias donde hay transmisión de la enfermedad no pueden ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos vengan de otras colonias y otros sitios y el gran problema son los asintomáticos respiratorios. El gran problema son la gente que ha estado con síntomas y que se les ha dado de alta y muchos de ellos todavía pueden permanecer por un tiempo más de tres semanas e incluso más porque no sabemos todavía esparciendo el virus aunque ya no tengan síntomas. Entonces hay gente que es asintomática y puede estar hasta un mes esparciendo el virus. Yo lo que creo sí. Y fíjese que yo creo que sería correcto darle información por lo menos en qué barrios hay personas contagiadas en qué colonia en San Pedro Sula se está filtrando esa información y ya se maneja hasta mapas de en qué zonas pero en Tegucigalpa nosotros no sabemos imagínese donde yo vivo hay rumor de que hay una persona contagiada. Yo creo que lo correcto sería informar y decir ok en este barrio hay un caso en este hay tantos casos y así las personas tendrían mayor temor porque en los barrios es una normalidad como las personas visitan las pulperías y otros comercios que están habilitados dentro de las colonias. pero el gran problema que tiene el Sinajer que han sido incapaces de darle seguimiento a los contactos y cada contacto miren en Corea del Sur le voy a poner el caso cuando el primer caso el 2 de febrero una persona miembro de una iglesia de la iglesia de Cristo en Corea en una ciudad que no es Seúl se me olvida el nombre ahorita ¿verdad? esa persona vino y infectó a casi 300 miembros de su propia iglesia o sea o sea y después alguien de la misma iglesia fue a un hospital y se dio otro rote de casi 200 personas correcto o sea un solo caso miren infectó claro la gente de Corea hizo las pruebas y le dio seguimiento a estas 500 personas otro rote fue de una gente que fue de peregrinaje a Israel y regresó como el el 16 de febrero y el 18 habían ya determinado que esta gente tenía el virus y le dieron seguimiento a todos los que vinieron que habían andado en el avión y al resto de los contactos familiares o amigos que se habían reunido con ella o sea y se pusieron en cuarentena y se les dio toda su comida y todos los casos entonces no se tuvieron que tomar las medidas extremas aquí por la falta de capacidad que tuvo el Ministerio de Salud el Sinajer de darle seguimiento a los casos esa fue una irresponsabilidad que si hubiera por ejemplo una cuestión el presidente debía de haber denunciado por su falta de capacidad de elegir los primeros casos y por tenerlos en el gran problema que estaba objetivo ahorita y sigue agregando irresponsabilidad una detrás y otra al no haber repartido la comida necesaria mire por ejemplo Bukele que lo critican de comunista aquí alguna gente con mentalidad de retardataria mil mil un millón quinienta mil familias recibieron el cheque de ocho mil quinientos lempiras el equivalente va a trescientos dólares más o menos eso es entonces fíjese esa gente está reactivando el comercio porque en los sitios donde están les llega a vender hay proveedores y todo y se mantienen las medidas y ahí va El Salvador poco a poco igual está pasando en Nicaragua igual está pasando en Cuba mire yo quisiera hablar un poquito sobre lo de Cuba si pero antes doctor antes doctor dígame si podemos hablar de una fecha hasta así como se está manejando la situación en estos momentos en el país o vamos para largo con esto mire hay municipios y localidades que todavía verdad por lo menos tiene presencia de sintomático respiratorio y entonces esos municipios podían abrirse pero hay que darles una buena vigilancia abrirse ahí internamente la gente de sus aldeas y todo ahí hacer todos los negocios posibles y el comercio que venga de afuera algunas cosas que necesiten la gente que llegue ahí tiene que venir con todas las medidas de seguridad entonces ahí se puede hacer esas cuestiones hay muchos municipios yo creo que de los 298 verdad yo estimo que en unos 100 se pueden ir relajando esas medidas mantener la economía pero se necesita hacerlo siguiendo los protocolos verdad y con los médicos y los alcaldes trabajando junto con el comité y que los militares y la policía estén bajo la autoridad de la alcaldía verdad no que aquí los policías se van como si ellos fueran los que los que los que son las autoridades electas las autoridades electas trabajando mire para eso también se necesita que el gobierno deje de ser irresponsable y les pase todos los fondos que necesitan las alcaldías los fondos del mes de febrero el 30% de enero marzo y abril es una irresponsabilidad y ahí gran parte la tienen esta culpa los empresarios de Tegucigalpa porque los de la costa norte y muchos otros creo que no están creo que es que si una posición más patriótica pero esta gente de la industria de la construcción como si que ahí salen las campañas esas personas es lo más nocivo que puede haber presionando al gobierno ¿verdad? usted me dice que vamos para largo con esta situación porque nos están tomando las medidas y después cuando lleguen o cuando se empiecen a practicar estas pruebas de PCR en tiempo real podríamos tener cientos de casos más o miles de casos más quizás correcto y van y van a ir apareciendo porque llegamos en el ascenso de la curva correcto desgraciadamente mire mire por ejemplo como va Brasil ya va 27 mil casos ya la epidemia no la pueden parar ¿por qué? porque un presidente Bolsonaro tan irresponsable como el que tenemos nosotros ¿verdad? no tomó las medidas por suerte allá la situación estaría casi como la que está en Estados Unidos porque los gobernadores tomaron decisiones igual aquí yo felicito a todas las alcaldías alcaldía de Choluteca alcaldía de ¿cómo se llama? de 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 Santa Bárbara de Olancho que están tomando medidas lo que levanta ellos es coordinar precisamente con los equipos médicos para hacer las cuestiones que se deben de hacer porque el cirajer señores de 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 los coden y todo eso ha fallado ha fallado totalmente doctor está corrupto tenemos en línea también al doctor Carlos Aguilar neumólogo ex ministro de salud que comparte con nosotros también esta tarde doctor Aguilar muy buenas tardes le saluda Ramón Ochoa bienvenido a Cuarto Poder muy buenas tardes Ramón a usted y a todas las personas que escuchan este interesantísimo programa que aborda desde una perspectiva me parece sumamente amplia y que nos puede permitir entender la naturaleza de esta epidemia que tiene un enorme impacto en todas las dimensiones en la sociedad hondureña así es doctor gracias por compartir esta tarde con nosotros y estamos hablando de la preocupación que ustedes como médicos han expresado sobre de que se habilite nuevamente el comercio las personas en la calle esto podría determinar mayores contagios en nuestro país y podríamos tener números catastróficos en los próximos días que opina usted de las medidas que ha tomado el gobierno de estas últimas medidas en el caso de las ferreterías para poner un ejemplo bueno aquí es importante tener un balance y entender cuál es la dinámica de la sociedad hondureña creo que la habilitación de algunos sectores de la producción de la productividad nacional deben de tomarse en cuenta principalmente aquellos que se refieren a los trabajos esenciales hace poco yo tuve una opinión respecto al transporte y se me consultaba sobre la medida acertada o no de habilitar el transporte público yo decía que tiene que habilitarse por encima y selectivismo por los dientes muchos compañeras y compañeros del sector salud los he visto caminando en las calles a las 6 mañana 8 de la noche poniendo su vida porque no hay transporte público y lo mismo para gente muy muy humilde que no tiene un carro ni una moto con la con la vida con perdón con el sector productivo hay trabajadores esenciales que necesitan y que ya no tienen que comer no tienen acceso al agua no tienen acceso a la comida y creo que en estos sectores se les debe permitir de manera programada volver a trabajar de manera reitero paulatina porque si no estas personas no tienen que comer y el estado en una economía tan vulnerable como la nuestra es prácticamente imposible que pueda sostener esta cuarentena durante durante mucho tiempo creo que tenemos que irnos preparando para ese momento no necesariamente tiene que ser en estas dudas en esta semana pero si creo que tiene que irse considerando de manera progresiva este tipo de medidas se han tomado medidas tan estrictas y que no tienen alto número de personas contagiadas tal es el caso de Venezuela como hablábamos con el doctor de Nicaragua como hablábamos con el doctor Valeriano porque hay así porque aquí no porque otros países también como Costa Rica tienen altos contagios a pesar de las medidas de restricción esto nos dice entonces que si podemos regresar a la vida normal en cierta manera no completamente igual que antes pero quizás en las próximas semanas regresar a la normalidad en cierta parte algunos comercios y mirar ejemplos que otros países están realizando en Europa también allá algunos países nórdicos que no han parado su actividad económica podríamos nosotros reflejar estos ejemplos doctor y ver qué medidas podríamos tomar para no afectar del todo la economía y para no tener más casos de personas contagiadas en Honduras totalmente de acuerdo muchos países han tenido la posibilidad de implementar este tipo de acciones y han podido entonces ir progresivamente el caso de Costa Rica justamente quien hablaba con un colega de Costa Rica un colega neumólogo y me decía que allá el transporte público está funcionando los trabajadores de la construcción los salvagines están trabajando muchos sectores de la economía se han reactivado pero que existe un compromiso muy importante de la sociedad allá que no pasa obviamente por la presencia de militares y policías como aquí en Honduras donde pareciera ser el único mecanismo y que este aprovechado por estas fuerzas para sacar provecho de esta situación entonces estos países lo han logrado hacer y por supuesto han evitado en el caso de Costa Rica específicamente el tema por ejemplo de las playas los turismos se ha visto totalmente super no hay aquellas aglomeraciones en las zonas de turismo pero si ha podido movilizar su sistema productivo hacia otras áreas pienso que Honduras tiene que tener un patrón en la de acuerdo a nuestras políticas sociales y económicas porque hay que pensar en un ciudadano o en esa ciudadana que vive en el bien y eventualmente va a necesitar volver a trabajar para poder sobrevivir si doctor Edgardo Valeriano con respecto a este tema también de las acciones que están tomando otros países usted nos compartía sobre lo que se está haciendo en Nicaragua hablábamos de Italia también que ya en los últimos días el número de personas contagiadas ha sido menor a pesar de la gran hay 180 mil contagiados en Italia un número alto una gran cantidad de personas que han fallecido pero ha bajado en los últimos días el número de contagiados cuál es su percepción de lo que está sucediendo en otros países doctor Valeriano sí bueno perdimos la comunicación con el doctor Valeriano ok bueno perfecto doctor Aguilar con respecto a las pruebas rápidas sabemos lo que sucedió con estas pruebas adquiridas bueno donadas las 26 mil pruebas por el BESIE las otras pruebas adquiridas en Corea que no traen el complemento o el reactivo o los kits que hacen falta hay dificultad en estos momentos sucedieron las autoridades en el mercado exterior para poder tener acceso a estos kits son necesarias en estos momentos las pruebas PCR para poder aplicarlas en Honduras y que determinemos la realidad de lo que está sucediendo con unas 500 o 1000 pruebas diarias quizás pero no sabemos cuándo vamos a tener ya cuándo se van a poder utilizar estas pruebas PCR ¿qué va a suceder entonces en los próximos días si no empezamos a realizar estas pruebas masivas en nuestro país? definitivamente las pruebas se convierten en este momento la epidemia en un porcento en la fiebra angular del manejo epidemiológico ¿qué tipo de pruebas? la PCR que es una prueba que es la más confiable lo que se tarda más que es la que se ha venido haciendo si son las pruebas rastreadas que es lo que miden es el anticuerpo que es por su mismo nombre su resultado puede estar inclusive la necesidad de hacer pruebas rápidas es imperativo y sobre todo y en primera instancia al personal de salud hemos estado listos que el gobierno le haga pruebas rápidas a los médicos a las enfermeras a los médicos de laboratorio y a todas las personas que tienen que ver la atención de pacientes sospechosos de COVID porque esto nos permitiría identificar a los tres sintomáticos al personal de salud que está atendiendo pacientes y que puede estar infectado sin controlado y nos ayudaría también a identificar los contactos de las personas que han estado enfermas y rápidamente poder saber si son portadores del virus o no la otra prueba la PCR que está llevando un poco más de tiempo deben de continuar haciéndose pero pienso que ha existido una exagerada burocratización en la realización de estas pruebas y en obtener los resultados todavía mucho más yo tengo pacientes que he atendido que tengo cuatro, cinco, seis días esperando el resultado y todavía no no tiene ese resultado ahora imaginemos lo que puede estar pasando a nivel nacional y solamente por eso por no tener agilidad en las pruebas que no estamos reportando tantos casos por eso es que no sabemos si ese estilo matemático que se hace en el futuro es real porque no tenemos datos de calidad y no los tenemos porque no estamos haciendo pruebas así que yo creo que hay un enorme reto acá para el Estado y para sus autoridades intentar hacer y utilizar estas pruebas o sea que realizando 50 pruebas diarias no estamos conociendo la realidad de lo que de lo que podría estar sucediendo en el ambiente en nuestro país cuántas personas contagiadas pueden andar en la calle realizando compras en estos momentos y esto pues al final puede generar un brote mayor más y más personas contagiadas y no nos estamos dando cuenta doctor 50 pruebas es muy poco sí cuántas pruebas es prácticamente ya insignificante que no refieren a los el mismo que deberíamos de estar haciendo así todos los países inclusive el Asia hace 10 veces esa cantidad y esto nos permite a ellos poder avanzar y tener diagnósticos más rápidos así que definitivamente con ese número muy difícilmente vamos a conocer cuál es la realidad en el mundo hacia dónde vamos doctor en cuanto a COVID-19 en nuestro país son más de 400 casos llegando a los 500 hay preocupación específicamente en el departamento de corteza a pesar de todas las medidas que se están tomando en estos momentos pero hay preocupación específicamente en este departamento Colón un departamento pequeño también ya reporta varios casos pueden ser estos sectores detonantes mayores y tener en los próximos días o en los próximos meses o a saber doctor hasta qué tiempo hasta qué fecha vamos a llegar a esta situación cómo podríamos avanzar si nos toman las medidas a tiempo efectivamente el Valle de Sur hay algunos departamentos aledaños que han convertido en la Lombardía hondureña si el epicentro de en el país creo que no estamos listos todavía para poder sostener una hipótesis sí parece que tenemos problemas doctor doctor aguilar me escuchan no le escuchamos lo último si nos puede repetir que tuvimos problemas con la línea les decía que existen muchas hipótesis que habrían de explicar la situación del pueblo de Sula pero no estamos preparados para sostener ni no hay que al respecto realmente van de mi parte decir que a eso se dio razón todavía mucho concierto y no hay estudios que puedan sí algunos estos que sí puede ser que está relacionada la situación geográfica los pueblos de España Pedro Sur las maquillas entonces Sula y alrededores que congrega o conglomera miles de personas en fin pueden haber muchos factores lo que sí se prevé es que van a seguir en el Valle de Sula tengo la esperanza que la mortalidad lleva nuestros equipos los médicos logísticos con tecnología métodos podamos empezar a disminuir esa curva de letalidad de mortalidad y de esa manera pues lograr controlar o contener de algún modo sobre todo la mortalidad que lógicamente es es el escenario así que creo que todavía hay ganas de trabajo y de el incremento del número de casos ojala pero también del número de personas fallecidas doctor le agradecemos su comunicación gracias por atendernos en cuarto poder un mensaje final para la población para la población en estos momentos el gremio médico está comprometido con la causa de defender la salud de los hondureños creo que la sociedad hondureña necesita volcarse también a seguir las medidas para evitar que hayan más casos quiero aprovechar también para expresar el agradecimiento como médico amigos que han ofrecido su apoyo a esta causa especialmente a los médicos cubanos que sé que hay un tema ahí complicado pero creo que se va a agradecer siempre y bueno a ustedes también agradecerles este espacio buenas tardes muy buenas tardes doctor Carlos Aguilar neumólogo ex ministro de salud y retomamos la comunicación con el doctor Edgardo Valeriano epidemiólogo doctor estábamos hablando del ejemplo de otros países sabemos que en cada nación se maneja de forma distinta las medidas el trabajo que realizan las autoridades en cada nación no lo podemos comparar con lo que sucede en Honduras pero hablamos del caso de Nicaragua nueve casos apenas cuatro ya se han recuperado no hay medidas estrictas en este país centroamericano otro caso el que hablamos es de Italia que llegó a 180 mil casos pero ha bajado la cantidad de contagiados que surgen a diario entonces empezando por lo de Italia si me escucha ahí empezaron a relajar las medidas de acuerdo a la cantidad de muertos cuando se vive viendo que la cantidad de muertos iba bajando y la cantidad de infectados también iba bajando con las pruebas rápidas y todo porcentaje de infectados entonces se fueron abriendo y se van abriendo ciertas industrias aquí no tenemos eso y desgraciadamente los datos que necesitamos es que toda persona sospechosa con signos sospechosos de COVID en realidad sean puestos en cuarentena igual que todos los contactos eso se puede hacer de inmediato si el C-Hedring tuviera la capacidad de hacerlo hay epidemiólogos sin trabajo hay incluso médicos generales que se pueden entrenar enfermeras para hacer todo el seguimiento los contactos y que esta gente se ponga en cuarentena y que el gobierno le dé toda la 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 alimentación a esta persona para que mantenga la cuarentena esa sería una medida estricta como lo lo hacen lo han hecho en Nicaragua por los casos lo han hecho en Costa Rica y claro Costa Rica que es lo que tiene un sistema de salud porque toda gran parte como no tiene elércitos en salud o educación un pueblo saludable un pueblo alimentado usted mira la repercusión que tiene pocas muertes a pesar de tener 500 casos aquí necesitamos inmediatamente porque cada médico que se enferma puede transmitir de hecho en Corea del Sur uno de los brotes fue en un hospital contaminó a médicos y contaminó a otras personas una cuestión muy importantísima es que gente que esté en San Pedro Sula ya sean médicos ya sean militares ya sean policías que no se mueva hacia otro lugar del país y ojo los transportistas hay que chequearlos adecuadamente porque esa gente va a transmitir como lo ha hecho con todas las epidemias que han habido las de las de las áreas de alta de alto problema va a traer la enfermedad y van a estar asintomáticos pero van a estar transmitiendo el virus hacia los municipios y la ciudad es importante para ir finalizando doctor por cuestiones de tiempo es sorprendente lo de Nicaragua nueve casos y sin tener medidas estrictas como las nuestras sí entonces para finalizar también los médicos debíamos de estar estableciendo estas medidas por ejemplo cada vez que un médico se desplaza en el seguro social en el hospital en la escuela y después va a su clínica privada se ha tenido el chance de infectar y como no hay pruebas rápidas y todo puede pasar el caso a muchas personas y resultar entonces ser los transmisores entonces debemos de ser altamente cuidadosos con las medidas exigir incluso la protección de los antiojos y esas cosas el equipo de protección adecuado el gobierno no ha cumplido con esas cuestiones es increíble como es responsabilidad de esta cuestión y entonces mis palabras finales que es para todas las alcaldías para poder hacer esto que hay una alianza estrecha con el sector cronio médico ¿verdad? hay especialistas de alta calidad que se les puede dar toda la asesoría necesaria y de acuerdo a las condiciones que tienen para contener la epidemia porque el gobierno está fallando y ellos tienen que comprar los equipos y todo para su personal médico y todo pero deben de exigir al gobierno central que les den los fondos necesarios para hacerla si Heri ha sido incapaz es una irresponsabilidad que el gobierno lo siga manteniendo y finalmente hay esperanza compañeros quédense en casa eviten y se salen a la calle guarden una distancia de dos metros y utilicen antiojos para protegerse y utilicen las máscaras las mascarillas buenas hechas de la buena gracias gracias doctor por su comunicación de manera puntual sabemos que ayer también usted quería participar con cuanto al tema de los médicos cubanos nosotros son 22 médicos que vendrían a nuestro país en una brigada y eso causó polémica su opinión al respecto claro a mi me parece que fue un desafío de los doctores que participaron ayer me parece que le falta información los médicos cubanos han estado en China han estado en Italia ¿verdad? los médicos cubanos incluso vinieron y crucé un crucero que estaba contaminado que el cubano tenía casos vino y los atendió con todas las medidas y la gente que mandan viene entrenada específicamente para tener medidas de protección tipo 4 ellos han sido capaces de combatir el ebola por ejemplo en África con graso cero y con ninguno de los médicos de la brigada que haya muerto como sucedió a Estados Unidos y a España que murieron alguna de la gente que fueron a ayudar allá pues tienen una alta capacidad los que vienen ¿verdad? entonces y van a hacer falta van a hacer falta no tenemos suficientes intensivistas van a hacer falta perfecto le agradezco su comunicación esta tarde doctor Edgardo Valeriano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le agradecemos a usted también por estar pendiente de Cuarto a Poder junto a Cristiana Maradiaga Ronda López en Controles se despide de ustedes Ramón Ochoa muy buenas tardes El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder